Música Bueno, y llega un momento de hablar de alimentación, hace frío, yo tengo más hambre No siempre tenés hambre, a ver frío, calor, siempre tenés hambre Si dura dos minutos más el corte, creo que la ensalada de frutas no queda nada Bueno, pero por lo menos es sano, dentro de todo, a ver, lo que venimos mostrando Que eran comidas bastante más calóricas, dentro de todo esto es sano Hay mucha gente que nos está viendo y dice Yo no merezco pesar lo que peso, por lo que como No como mucho, y mirá los kilos de más que tengo Es frecuente la consulta en el médico, tanto en el nutricionista como en el endocrinólogo Hay esa persona que dice, realmente no como tanto para pesar lo que peso A mí me cuesta mantenerme, por ejemplo, soy muy inestable Por ejemplo, tiroides, tiroides es una glándula, que es la que maneja nuestro metabolismo, está aquí Glándula tiroides, cuando funciona lenta, el metabolismo funciona lento Y aparecen algunos síntomas y signos Claro, se diagnostica, el médico endocrinólogo hace el análisis, medica y se corrige el problema Pero muchas veces el metabolismo sigue lento y puede generar dificultad para perder peso Diabetes, una persona con diabetes tiende a tomar más kilos, le cuesta más perder peso Otro caso es después de los 50 años, después de la menopausia Cuando se retira el periodo menstrual, tiende a cambiar el metabolismo y se hace todo más difícil Bueno, todo eso genera que haya personas a las cuales nosotros le decimos casos difíciles Que a lo mejor le das una dieta y no le alcanza Es que yo creo que a la mujer ya después de los 30 le cuesta más mantenerse en peso Ahora, ¿qué se puede hacer en esos casos? Porque digamos, son patologías que explican, pero igual la mujer o el hombre también, que es muy coqueto, quiere verse más flaquito Aún sabiendo que tiene un problema de hipotiroidismo o que tiene alguna de las patologías que hemos descripto ¿Y qué se puede hacer? ¿No hay solución o algo puede hacer? Hay solución, primero la visita al médico para hacer un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico correcto a través de análisis Por ejemplo, nosotros pedimos la resistencia a la insulina Si la insulina, que es una hormona, está elevada, tenemos que corregir eso Si hay hipotiroidismo, tenemos que corregirlo Entonces, si hay una enfermedad, el médico endocrinólogo, el médico clínico o el mismo nutricionista Tiene las herramientas para corregirlo Pero vamos a hablar del metabolismo lento, vamos a hablar de esos casos difíciles Lo primero que le decimos a la gente que nos está viendo es el estilo de vida, revisen el estilo de vida Y mi pregunta es a vos, que estás en tu casa, ¿cuántas cuadras caminas por día? A lo mejor me estás diciendo 8, 10, 12, como si fuese mucho ¿Cuánto es lo ideal? Lo ideal es una hora, ¿cuánto se camina en una hora? Entre 70 y 100 cuadras Hay que sacar a pasear el perro, por ejemplo Hay que sacar varias vueltas manzanas Y una hora, y tampoco que más tanto, porque caminando una hora son no más de 300 calorías Pero a ver, pero no lo pongamos tan difícil, solamente de caminar, alcanza con caminar, no hace falta correr, ir al gimnasio No, es más sano caminar que correr Porque cuando corremos estamos exigiendo a nuestro organismo Desde las rodillas al mismo corazón Estamos aumentando demasiado el gasto cardíaco y puede haber riesgo Entonces, primero, revisar el estilo de vida Segundo, aquí hay una dieta, hay un plan de alimentación a lo mejor para un día ¿Cómo comienza el día? Es clave el desayuno ¿Qué debe contener el desayuno? Tostaditas Por ejemplo, una tostadita Mendicrim Con un queso blanco Con una mermelada No hay que estar contando las calorías No me importan las calorías que tiene el pan Lo que sí me importa es que haya alimento Porque si no, se produce una secreción de hormonas Baja la glucemia Y nos comienza a hacer daño a la salud Vos podés comer de todo No tenés problema Pero, ¿cómo lo facilita? No, pero hay cosas que pueden ayudar a metabolizar mejor el alimento Vamos a darle... ¿Cómo se puede ayudar? No tomando pastillas que te quiten el apetito El camino no es comer menos No es el anorexígeno Ningún tipo de anorexígeno Los médicos cada vez los indicamos menos Porque la realidad es que terminamos afectando más el metabolismo Tenemos que favorecerlo ¿Cómo? En el mismo desayuno La alimentación actual es pobre en ácido linoleico conjugado Entonces tenemos que aportar ese ácido linoleico conjugado No hay alternativa Si no lo aportamos El metabolismo va a ser más lento Y nos cuesta más adelgazar y perder peso Entonces, lo ideal es al mismo yogur Agregarle dos cucharaditas de metábolica El ácido linoleico conjugado ¿Y dónde compra la gente el metábol? Yo lo consumo todos los días Sé que lo compro en cualquier farmacia Pero la gente, ¿dónde puede ir a comprarlo? Es claro La realidad es que esto está probado en la República Argentina Como un nutriente Son dos cucharitas Dos cucharaditas Que se colocan en el yogur y se mezclan Y con eso te ayuda Te ayuda No es milagroso Pero sí te ayuda A quemar más grasa Porque te inhibe una enzima Que es la que deposita El exceso de calorías Que consumís todo el día Evita que se deposite Como grasa periférica Bien Entonces La acción del ácido linoleico conjugado Que falta en nuestra alimentación El metabólicla Que como bien dice Jessica Se vende en las farmacias En cualquier farmacia del país Vas y pedís metabólicla No te cambia el sabor Eso tiene una pregunta ¿Cambia el gusto? ¿No? Es muy rico Mi pregunta Yo arranco a tomarlo ¿Tengo que hacer un descanso? ¿En algún momento? ¿Lo puedo tomar siempre? La clave, Jessy Justamente es la continuidad Perfecto Porque hay medicaciones Que uno tiene que parar un mes Descansar No No, claro Porque esto es un nutriente Esto está probado Como un complemento De la alimentación Nos falta a nosotros El ácido linoleico conjugado Entonces Si nosotros aportamos El ácido linoleico conjugado Que se aporta A través de este polvo Que es un alimento Tenés que tener continuidad Porque te ayuda al metabolismo Es buenísimo Porque recién probé el yogur Mientras charlaban Que no le cambia No le cambia el sabor Eso es buenísimo Porque ya Es muy rico Si lo distorsiona un poco Uno por ahí no lo toma Pero no, no le cambia el sabor No, no le cambia nada Después completás la dieta Un mediodía por ejemplo Puede ser Dos filetes de pescado Sin ningún tipo de problema Cualquier pescado Con una ensalada En este caso Hay zanahoria con huevo No hay ningún tipo de problema ¿Y la ensalada es frutas? ¿Enseguida O tengo que esperar un ratito? Bueno, aquí hay otro tema Hay personas que no le hacen nada No tienen ninguna dificultad De consumirlo Inmediatamente después de la comida Mucha gente Que tiene problemas de digestión Necesitan separar las frutas Del resto de los alimentos ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es que estas, las frutas Se metabolizan muy rápido Mientras que el resto de los alimentos El pescado entre otros Demora más tiempo Está más tiempo en el estómago Si vos agregás al alimento Rápidamente las frutas Lo que va a suceder Es que va a fermentar Y vos vas a sentirte hinchada No es que vas a engordar Pero si te vas a sentir hinchada Bueno, ahí está lo que decimos siempre Entonces, hay que alimentarse Sano Todas las mañanas Saciar el hambre El apetito que cada uno tenga No hay que matarse de hambre Hay que caminar Hay que hacer ejercicio Fundamental Sentido común Lo de siempre El estilo de vida Entonces, como siempre El foco en el movimiento Lo que más tenemos que cambiar Es el estilo de vida No preocuparnos tanto En las calorías Y completar la alimentación Con alimentos saludables De todo Carne Sí, claro que sí Carne Papa Sí Me decís Bueno, pero tiene grasas Bueno, si tenés colesterol elevado Vas a tener que comer carne más magra Y a lo mejor vas a necesitar medicación Y te la va a recetar el médico Si no, no Después el Metabolicland Nos da una manito Para esas grasas Pero siempre sentido común Y vida sana Bueno, Doc Gracias como siempre por venir Aquí estamos